...pante un rival complicado como Melgar, pues creo que es un triunfo luchado, un triunfo planificado y la dio gracia lo tuvimos en... estamos sumando en la tabla, ¿no? Esto hace de que ustedes suban un poquito y Melgar todavía no pueda salir del descenso de la FAG. Bueno, sí, si es tanto cierto también Melgar se encuentra un poco ahí complicadito, pero es un rival que acá en casa siempre es duro, es complicado. Hoy nosotros pues propusimos jugar un partido bastante abierto en el cual ha habido 8 goles normales, en el primer tiempo nomás eran como 5 goles que ya se estaban en el primer tiempo y es un partido pues de ida y vuelta, ¿no? El segundo tiempo fue para ustedes, dominaron el partido, seguramente eso les dio la tranquilidad y conseguir el empate. Sí, creo que el ingreso de López cambió el trámite del encuentro, comenzó a manejar mal los hilos del balón, comenzó a tomar calma que es lo que necesitábamos y ahí pues se les ofrecieron los espacios y les ofrecieron.